Y vas a concentrarse en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rígida. Y vas a sentir como en la medida en que vas inhalando y exhalando. Vas conectando energía de paz, amor, armonía, claridad, comprensión. Vas a sentir como a través de este proceso que hoy inicia, este ciclo, este compromiso con tu ser. Se abren las posibilidades para sanar, avanzar, comprender, perdonar. Y vas a sentir como se va abriendo todo un camino lleno de gracia, alivio, fortaleza y esplendor. Vas a sentir como con cada inhalación vas liberando la tristeza, el cansancio, el dolor y el malestar. Como con cada exhalación liberas espacio disponible en tu ser, en tu cuerpo físico y campo áurico. Activando la capacidad de recibir, de integrar, de fortalecer cada parte del ser. Invocamos la amorosa presencia y asistencia de todos los seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor. Invocamos la amorosa presencia y asistencia de los regentes de este territorio. Invocamos la amorosa presencia y asistencia de los elementales, el fuego, el agua, el aire, el éter. Invocamos la amorosa presencia y asistencia de la tierra y las hadas, los gnomos, las ondinas, las salamandras. Solicitamos también, muy especialmente, la presencia amorosa del maestro Mikao Zubi. Para que en este día se abra un portal de conexión con la sabiduría original y primigenia. Y que de esa manera sea posible para nosotros recibir el don de sanar, el don para poder liberar el karma y avanzar de una manera más amorosa y fluida en nuestro proceso y camino. Vas a visualizar como llega una luz de color naranja iridescente. Y sientes como esa luz desciende desde la parte más alta del universo y entra por tu coronilla. Siente como al hacer contacto de esa luz con tu centro corona. Esa luz naranja iridescente se mezcla con la luz blanco-plata de tu centro corona. activando el potencial maestro y de iluminación abriendo todas las posibilidades para activar recordar profundidad e integrar e integrar luz y amor y amor en tu proceso. Vas a sentir como a través como a través de esa luz se expresa un potencial especial que te permite reconocer intuir aquella información aquella información que ya es tuya desde la esencia misma del ser existencia tras existencia hasta el momento presente siente como esa activación ese recortar puede expandir tu cuerpo físico y campo áurico reconociendo tu grandeza reconociendo el origen de todo cuanto es y existe el lugar de donde proviene esa conexión de amor y luz continúas inhalando y exhalando y vas a reconocer como a través del tiempo a través de los esquemas más impositivos ocurrió o ocurrieron cierres a nivel de tu poder y tu magia quizás porque en otra existencia esos dones y talentos son considerados considerados como algo malo negativo diabólico incluso y a través de la respiración vamos a liberar todo y cualquier bloqueo a nivel del centro corona que interfiere con la conexión de tus dones de tus dones talentos gracias y habilidades para que de esa manera se abran todos los canales multidimensionales a través de ti y en ti mismo inhalando profundo luz naranja blanco plata violeta y exhalando con conciencia luz violeta y 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 a y en y y y y y y y y y Inhalas y exhalas. Inhalas el número de veces que sea necesario hasta que sientas que se ha liberado todo bloqueo, todo cierre, toda interferencia. Y lo vas a reconocer porque ya no sientes peso, molestia o malestar a nivel de tu cuerpo físico y a nivel de tu cuerpo emocional y mental. Inhalas y exhalas. Inhalas y vas a sentir como ahora esa luz naranja iridicente desciende hasta tu centro mental. Vas a sentir como esa luz cubre el chakra mental, los hemisferios cerebrales, los lóbulos. La hipófisis, la pineal, el mesencefalo. ¿Cómo se va activando cada porción a ese nivel? Reconociendo aquellos esquemas, aquellas estructuras creadas por ti a través de la experiencia y la vivencia. Aquellas conclusiones que sacaste con base a los procesos establecidos desde la no comprensión de cada vivencia. Continúas inhalando y exhalando y siente como en la medida en que observas esa información. Recuerdas, activas, integras, reconoces, reconoces, vas a traer a tu mente consciente aquellas limitaciones que se generan en ti. Y observa y siente cómo es que se expresa ese nivel. Cuando sientes y reconoces que no eres capaz, que no eres lo suficientemente merecedor de aquello que deseas. Que incluso no tienes el talento o la habilidad para llevar a cabo procesos de sanación, para integrar la magia, para conectar el poder del amor. Y vas a reconocer en este momento cuáles son las limitaciones que te has impuesto y de las cuales concluyes que no eres capaz. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y vas a realizar siete respiraciones profundas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Inhalas luz naranja iridiscente violeta. Y exhalas luz violeta. Para liberar todos esos esquemas y arquetipos condicionantes del C. Inhalas profundo. Y exhalas con conciencia. Inhalas y exhalas. ¡Suscríbete! 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 La glándula tiroides, la paratiroides, los oídos, la trompa de eustaquio, la garganta y el cuello. Siente cómo esa activación te permite conectar a tu potencial maestro y resonar en conciencia con aquellas palabras de limitación, de agresión, de incapacidad, que te ofrendas a tu propio ser a través del expresar que no es posible, que es difícil, que es complejo, que eso que tú deseas no es para ti, que eso que anhelas no lo mereces, que aquello que visionas es prácticamente imposible para cumplir. Entonces, reconoce en el día a día cuántas quejas emites a través de la palabra, cuántas negaciones expresas a través de tu voz. ¿Cuál es la energía que ofrendas al plano tierra? Reconoce si es una energía suave, amorosa, fluida, con palabras de conciencia y amor que alientan tu proceso y el proceso de los demás, que te permite comprender que todo es perfecto y que te permite agradecer todo cuanto es y existe. Si a través de la palabra siempre expresas una expresión de aliento, una expresión de positivismo y de bienestar. O por el contrario, lo que se expresa es la queja, la dificultad. Por el contrario, si lo que expresas es el dolor, es la negación, es la inconformidad. Y vas a reconocer que todas esas expresiones a través de la palabra representan simplemente la polaridad en la que tu ser y tu energía vibran. Representa ese nivel integrador o desintegrador del ser. Reconoce cómo a través de la palabra puedes activar emociones y pensamientos y aprovecharlos a tu favor o utilizarlos en contra de ti. Entonces vas a hacer conciencia de la capacidad y el nivel de gratitud que en resonancia te has dispuesto a expresar y reconoce cómo esa luz te impulsa o cómo esa ausencia de luz te ancla a repetir una y otra vez aquello que no deseas vivir simplemente por un estado de negación. Y en este momento vas a traer a tu mente consciente aquello que deseas expresar en tu vida, cómo deseas vivir, cómo desearías expresarte con todo cuanto es y existe. Y vamos a modificar la palabra para agradecer todo cuanto llega. Y entonces en este momento vamos a realizar siete respiraciones profundas, inhalando luz naranja iridicente azul, liberando todos los bloqueos, decretos, arquetipos y expresiones en inconsciencia e incoherencia que han llevado a nuestro ser a crear las experiencias de vida que no deseamos. Para que a través de esta liberación haya una conexión entre la mente, la palabra y la emoción y que a través de la expresión de la palabra sabia y coherente podamos también transformar y modificar el pensamiento y la emoción para que de esa manera entonces hagamos consciente y tangible nuestra realidad ideal. Inhalando luz naranja iridicente azul y exhalando luz violenta. Enhalando luz naranja iridicente azul en coco quiral negra iridiva Enhalando luz naranja iridiva ¡Suscríbete! Continúas inhalando y exhalando y vamos a hacer en este momento conciencia del estado sagrado de la palabra, pero al mismo tiempo de lo que implica escuchar y resonar con seres que expresan también en negación y negatividad o por el contrario, seres que se expresan en luz, en amor y armonía. Vas a hacer un recorrido en este momento en todas tus relaciones, las personas con las que normalmente compartes en el día a día, y vas a sentir cómo esa expresión en el compartir te eleva, te mejora, te impulsa, o por el contrario, te baja, te ancla, te bloquea. Vas a reconocer la música que escuchas, los sonidos, las palabras que recibes de afuera, para que puedas reconocer de verdad los seres con los que deseas compartir y que de esa manera puedas limpiar, armonizar tu entorno personal. Inhalas y exhalas. Reconoce si la música que escucha posee melodías que impulsan de crecimiento, de avance, de positivismo, o por el contrario, de despecho, de negación, de traición, de frustración, de descontento con la vida, de desamor. ¿Qué es lo que constantemente escuchas? Y nuevamente vamos a inhalar luz naranja y eredicente azul, y vamos a exhalar luz violeta, liberando todas las larvas energéticas y bloqueos que se han generado en cada uno a través de los mensajes externos, inhalando luz naranja y eredicente azul, y exhalando luz violeta. ¡Suscríbete al canal! 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 Te liberas, te limpias y te expandes Y vamos a activar en este momento la energía de la gratitud Para conectar las mejores frecuencias que hay ya en tu ser Y que ellas puedan expresarse Entonces vamos a hacer el mantra de la gratitud juntos Para que de esa manera ese chakra garganta Se active y todas las células Sientan esa luz y armonía Lo voy a hacer una vez Y luego lo hacemos todos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más Continuamos inhalando y exhalando Sintiendo como la energía cada vez más Se expresa, se expande, se activa y se libera Y vas a sentir ahora Como la energía desciende Hasta tu centro corazón Siente como esa luz Naranja iridescente Se mezcla con la luz verde y rosa Del centro corazón Activando el poder sanador Activando la misión de vida Activando el amor propio El amor crístico El amor incondicional Y vas a reconocer Como consciente o inconscientemente Te has saboteado En el proceso Vas a reconocer Como ese sabotaje Te ha llevado a desconectar Te ha llevado a desconectar De tu propósito principal Te ha llevado a olvidar ¿Qué es lo que realmente deseas, sueñas, anhelas y necesitas para tu camino? Vas a reconocer Como Esas expresiones En negación Llevaron A que te desconectaras De ese deseo primigenio y esencial Y como Apagaste La chispa del corazón Creyendo que era imposible conectar con aquello que realmente deseabas Inhalas Inhalas y exhalas Y reconoce Como ese mismo proceso Te ha llevado Te ha llevado A olvidarte A olvidarte de ti ¿Cuántas veces a través del esquema Te enseñaron Que primero eran los demás Antes que tú? ¿Qué debías olvidarte de ti? ¿Qué era egoísta Pensar en sí mismo? ¿Cuántas veces pusiste Delante de ti a los demás? Olvidándote Del propósito sagrado del corazón Incluso ¿Cuántas veces En conexión desde el ego Creíste Que era amoroso Abandonar algún proceso Dejar de hacer algo ¿Cuándo creíste Que era amoroso Abortar Esos procesos Simplemente Por la debilidad Del ego y la mente ¿Cuántas tristezas Se acumularon En tu corazón En tu mente En tu emoción A través de esa autonegación A través de ese Creerte débil E incapaz Para sacar adelante Una labor ¿Cuántas veces Te dejaste ganar De ese ego Permitiéndole Comandar tu vida A tu existencia A través de los esquemas Y condicionamientos Mentales Intelectuales Y emocionales ¿Cuántas veces Creíste Que algo Era imposible Y apagaste La luz De aquel propósito Por el cual Elegiste Encarnar ¿Cuántas veces Te sentiste Separado De la humanidad ¿Cuándo Se te olvidó Trabajar en equipo ¿Cuándo Se te olvidó Tender la mano Al otro Sin interferir ¿Cuándo Se te olvidó Tenderte La mano A ti Para abrazarte Y continuar Vas a reconocer Todas las veces En las que has tenido Proyectos Y cómo Esos proyectos Han sido Saboteados Por tu propio ser A causa De Esa falta De creer en ti De Ese rendirte De ese creer Que no es Correspondiente Que aún No lo mereces Que no estás Listo Y cómo Cada uno De esos No que te has Impuesto A ti mismo Te han llevado A generar Estados de víctima Y al mismo Tiempo De pesar A tu propio ser ¿Cuántas veces Te ha pesado No llevar a cabo Algo? ¿Cuántas veces Has pensado Y si hubiera Llevado a cabo Esto o aquello ¿Qué hubiera Pasado? ¿Cuántas veces Lo asumiste? ¿Cuántas veces Te olvidaste? Te olvidaste Y vas a conectar En este momento A tu niña Interior A tu niño Interior Reconociendo Y recordando Que para ese Ser infante Nada es Imposible Y vamos a recobrar Esa capacidad De admiración De concentración De foco De centro En ausencia De mente Racional Recuerda Cómo un niño Simplemente Hace Aquello Que le llama La atención Y que desea Concretar Sin pensar En posibilidades Limitantes En acciones Limitantes Ese ser Infante Solo Le importa Llevar a cabo Su deseo Y por eso Lo logra Y lo lleva A cabo ¿Cuántas veces Se te olvidó Conectar Ese potencial? ¿Cuántas veces Se te olvidó Conectar Esa sabiduría Esa concentración Ese merecimiento Vas a reconocer Cómo es la relación Con los demás Has generado esquemas Estructuras Y arquetipos Que te han llevado A creer Que no es posible Que no eres capaz Y que no es para ti Que no tienes El suficiente valor Para Ganar Recibir Resonar Activar Integrar Aquello que desees Reconoce Como todas Esas Autolimitaciones Han conectado Un nivel De tristeza Y melancolía En tu ser Ese sentir Que no te hallas En tu cuerpo físico En tu experiencia De vida En tus emociones O pensamientos Esa sentir Que vas En un vaivén Sin rumbo Sin saber Con certeza Lo que realmente Deseas Para tu proceso Camino Y expresión Inhala 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 Y vas a sentir Como a través De siete respiraciones Naranja Airedicente Rosa Verde Liberas Todos esos bloqueos Y condicionamientos Limitantes Limitantes En el camino Inhalando Luz Naranja Iridicente Verde Rosa Y exhalando Luz Violeta Ven No Es ¡Suscríbete! 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 Continuamos inhalando y exhalando. Sintiendo cómo con cada inhalación y con cada exhalación tu corazón se abre, se expresa, se alinea y se aliviana. Siente cómo todas las cargas autoimpuestas van siendo liberadas y la parte del centro corazón en la espalda media se libera, se transforma. Siente cómo ese proceso te permite integrarte, te permite fortalecerte, te permite conectar niveles de fidelidad con tu propio ser. Y ahora vas a sentir cómo la energía desciende hasta tu plexo solar, ubicado a nivel de la boca del estómago. Sientes cómo esa luz naranja iridicente se mezcla con la luz dorada. Ayudándote a reconocer tus miedos, inseguridades, negaciones, frustraciones, autosabotajes. Ayudándote a reconocer el ego, ayudándote a reconocer la necesidad de control, ayudándote a reconocer tus emociones negativas, el sentirte víctima o victimario. Y vas a recordar cuántas veces has responsabilizado a otros de tu experiencia de vida, de tu destino. Cuántas veces has desconectado tanto de tu poder interno, que has creído que no puedes lograr por ti mismo lo que te propones y deseas. Cuántas veces te has desconectado de tu ser. Generando una incapacidad para establecer límites saludables, para expresar un no cuando así es requerido y necesario. Para integrar la armonía y la suavidad en tu proceso de vida. No desde el justificarte un nivel de incapacidad, sino desde el impulsarte, empoderarte y saber que todo lo puedes. Cuántas veces en esa necesidad de control, has invertido tanta, tanta energía, que casi ha sido insostenible controlar aquello que controlas. Y vas a reflexionar sobre esas actitudes para reconocer que solo cuando te sueltas y fluyes es que la realidad te transforma. Vas a reconocer esa realidad que desearías transformar en tu vida. Y vas a reconocer cómo esa realidad puedes manifestarla si así te lo propones, si así te dispones. Hacer ejercicio diariamente de suponer si tuvieras una varita mágica que manifestarías en tu vida. Y luego cree con certeza que posees esa vara mágica para crear y que solo depende de la aceptación, la fluidez, el creer en ti. Para que ese proceso se manifieste con el mínimo esfuerzo y la máxima reclusión. Cómo las experiencias pueden transformarse, expresarse y evidenciarse a través de un deseo en el sentir. Y vas a crear tu realidad a través del sentir. Piensa hoy eso que deseas crear con esa vara mágica. Y vas a anteponer la palabra deseo. Deseo sentirme libre, deseo sentirme abundante, deseo sentirme feliz, deseo sentirme en armonía, deseo sentirme productivo, productiva, deseo sentirme empoderada, deseo sentirme integrada. Deseo sentirme femenina, masculina, deseo sentirme en paz, deseo sentirme en paz, deseo sentirme en gratitud, deseo que esto o aquello deje de preocuparme y fluir en ello. Deseo sentirme en paz, deseo sentirme en paz. Deseo sentirme en paz, deseo sentirme en paz, deseo sentirme en paz. Deseo alimentarme saludablemente, deseo la capacidad de expresar límites, deseo la capacidad de decir no. Deseo enfocar mi mente, deseo conectar la magia. ¿Qué deseas hoy? Tu energía es ilimitada, tienes todo el potencial para manifestar lo que deseas Solo debes desearlo y creer que sí es posible Entonces a través de la respiración naranja iridicente, dorada Vas a realizar siete respiraciones profundas Para liberar todo aquello que representa una estructura limitante en tu camino Todo aquello que se interpone en la materialización de tus sueños, deseos y anhelos Todo ese nivel desempoderado, todo ese nivel de angustia, de limitación De no merecimiento Inhalando, luz naranja iridicente, dorada Exhalando, luz violeta Solta Exhalando, luz naranja iridicente, dorada Ind 주고, luz naranja iridicente, dorada Alla Exhalando, luz naranja iridicente, dorada Debe Agi Por Cond scenes ��� Olvido Eshalando Virtual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te sientes capaz, te sientes ilimitada. Siente cómo esa coherencia a nivel del deseo, a nivel del sentir, a nivel del pensar, a nivel de la palabra, a nivel de la expresión y la actitud, genera el complemento perfecto en la creación para manifestar como un mago materializador consciente. Y continúas inhalando y exhalando y sientes cómo esa energía naranja eridicente desciende hasta tu centro sexual. Reconoce cómo ese centro sexual te conecta con un vientre y con un útero sagrado. No importa que seas hombre o mujer, que tengas útero físico o no, siempre está esa energía, esa frecuencia energética que se abre para gestar sueños, deseos y anhelos. Para nutrir esos sueños, esos deseos, esos anhelos. Una fuerza que se ancla en el merecimiento. Una fuerza que se ancla en esa capacidad de conexión con una capacidad materna de nutrirte para poder nutrir tus deseos, de impulsarte y amarte. De reconocer que todo lo puedes sin entrar en estados de limitación a través de una autocompasión falsa. Reconoce cómo ese merecimiento te da la fuerza para hacer lo que hay que hacer, para llevar a cabo todo lo que es necesario, generar en acción, para que ese sueño se nutra y se manifieste, se exprese y se potencie. Siente como toda esa conexión. A través del pensar, del sentir, a través de la energía, finalmente, se ancla como semilla en ese vientre. Vamos a conectarnos en este momento y muy especialmente con la energía del Salar de Uyuni. El lugar donde se ancla los ovarios y los testículos del planeta Tierra. Y vas a conectarte con esa energía para reconocer una conexión profunda y en armonía de tus ovarios y tus testículos físicos y o energéticos. Y vas a sentir como al conectarte con esa energía de la Tierra, también puedes conectar un potencial fértil. Un potencial de creación infinita. Una creación a través del disfrute, una creación a través del gozo y el placer. Y vas a sentir como la Madre Tierra va sanando a ese nivel. Y como tu ser también tiene esa misma capacidad de sanar esas semillas, los óvulos y los espermatozoides de esos ovarios y de esos testículos, finalmente representan la semilla planetaria y finalmente representan tu semilla interior. Y cuando conectas una semilla interna, esa misma semilla es la que se concibe para dar vida. Para dar vida a seres humanos, para dar vida a proyectos, para dar vida a sueños y anhelos. Todo proceso de creación se gesta a través de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Reconoce cada proceso, sueño, deseo y anhelo, lo que ha traído para tu camino. Incluso en ocasiones, lucha, dificultad, negación, emocionalidad. Siente como todo eso puede liberarse y trascenderse. Si conectas ese ser ilimitado con el deseo y con la actitud positiva, con la gratitud y la oportunidad de trascender situaciones, procesos, vivencias. Continuas inhalando y exhalando. Y vas en este momento a liberar todas aquellas pérdidas, abortos, todos los sabotajes, evasiones, todo lo que has dejado en la mitad del camino por sentir que eres débil, que no tienes la sabiduría o que simplemente no posees la capacidad de lograr. Para que estos sueños, deseos, proyectos, anhelos, frutos sean liberados de toda interferencia y sea posible conectar el potencial ilimitado Inhalando en luz naranja iridicente Exhalando, luz violeta Siente el placer Siente el placer e Siente el placer No hay llitos ¡Suscríbete! 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 Continúas inhalando y exhalando y siente como la energía desciende hasta tu centro raíz. Siente como la medida en que inhalas y exhalas esa luz naranja irilicente se mezcla con la luz rojo rubí. Conectándote con esa capacidad de materializar. Con esa capacidad tangible de expresar en el plano tierra eso que se asocia como deseos. Y vas a reconocer en este momento que tan fácil o difícil es para ti la vivencia en el plano tierra. Que tan fácil o tan difícil es para ti una expresión de fluidez y gratitud con tu caminar por este sendero. Madre tierra, vas a sentir si es cansado, difícil, agobiante. Y vas a reconocer de dónde salió esa estructura. Vas a reconocer si acaso tu ser posee una negación a vivir. Tu ser posee una negación a expresar. Vas a reconocer si tu ser acaso se ha paralizado y tiene dificultad para caminar. Porque hay rigidez, porque hay condicionamientos que te han llevado a creer que solo puedes disfrutar lo que tu mente y tu ego considera como disfrutar. Y desde esa premisa te negaste a vivir y a experimentar las otras posibilidades. Y vas en este momento a liberar todos esos bloqueos y condicionamientos. Suavizando tu energía para sentir que el proceso terrenal, la experiencia humana es un proceso cada vez más gozoso, suave, fluido, amoroso y luminoso. Inhalando luz naranja iridescente rojo rubí y exhalando luz violeta. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu propósito, con la capacidad para sanar, para alinearte, para iluminarte. En este proceso tan sagrado que es la vida. Y vamos a dar gracias al Universo, a Dios Padre Creador. A todos los ángeles y alcángeles, la gran hueste, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor. A los regentes de este territorio, al fuego, al agua, a la tierra. Vas a darle gracias a tu ser superior, a tu ser interno, a tu mente, a tu ego y a tus emociones. Para que a través de toda esa gratitud también, puedas recordar y resonar con esos estados puros y maravillosos del ser. Y ahora vas a tomar conciencia de tu cuerpo físico y campo ánico. Inhalando, luz naranja iridiscente. Vas a mover los deditos de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello y la cabeza. Y cuando sientas que está bien para ti, puedes abrir los ojos.